Si querés la mejor educación para tu hijo, tenés que conocer entonces la propuesta educativa del Colegio Multilingüe Mileño, quien te ofrece enseñanza personalizada, francés, inglés, portugués, natación en piletas climatizada, aulas con aire acondicionado y por más información tenés que dirigirte a Viamonte 65 o llamar al 423-4270. Nosotros seguimos con mucha noche aquí en Showon y la recorrida nocturna de Alvarito por Jet. Llegó el momento de los hombres, la platea femenina está ahí, el nombre, Rodrigo. Digo que estoy haciendo como una previa de San Valentín, preguntando cómo se festejan, reivindicando a los solteros que somos muchos. Claro, mirá, acá los solteros festejamos los 365 días del año, los enamorados son los 14, así que yo chocho en la noche disfrutando con los amigos. Yo te digo que hay un regalo de elementos esenciales para hombres que son unas cremas, unos jabones que están muy buenos, pero como todo regalo hay que merecer ese regalo, hay que remarla. Yo te señalo, ahí en la barra, de espalda no digas que no elijo bien, ¿la ves? La veo, la veo. Vestido negro. Interesante, interesante. Yo necesito que la vayas, la busques, la traigas acá. Me doy mucho, pedís y me haces. Y trates de convencerla para que baile un buen lento con vos. ¿Te animás o no te animás? No, no, la verdad que no, no me animo, por ahora no. Creo que esto te está dejando mal delante de todas las mujeres, ahora vamos a empezar, vamos a comenzar a hablar con tu amigo. ¿Cuál es tu estado civil? Estoy ahí, estoy ahí, ando en algo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Estás como planificando algo para el 14 de febrero? Claro, sí. ¿De esas personas? Algo regalito lindo para alguna mujer. Yo tengo ahí un regalo de elementos esenciales, pero yo necesito que se jueguen por ese regalo. Yo necesito que te lo ganes ese premio. ¿Cómo hay que ganarse eso? Yo te enseñalo una señorita de por acá. Tenés que ir, traerla acá y convencerla para que baile mínimo 15 segundos un buen lento. Está mirando, mirando. ¿Qué pasa? ¡Mirí, mirí, mirí! La está remando, la está remando. Eso es bueno, préstame el vaso, te lo tengo. ¿Vos o yo? El muchacho acá... Te voy a dar 15 segundos con un buen lento para ganar un regalo. Es tu cumpleaños, festejamos a San Valentín también. 15 segundos. Sí, 15 segundos. 15 segundos lento. Tiene que haber como más abrazo. A ver, pará. Ahí está. Me la jugué, me la jugué en una situación complicada y todo, me la jugué, así que... Totalmente meritorio y ahí le deseo a todo el mundo, feliz 14 de febrero, feliz día de San Valentín. ¡Feliz San Valentín para vos, para vos! ¡Feliz San Valentín para todos! ¡Feliz San Valentín para vos, para vos! Respetar las señales de tránsito es señal de inteligencia. Vos podés mejorar el tránsito. Y de esta manera vamos cerrando el showbón del día de hoy, pero antes voy a mostrarles lo que tengo puesto. Te cuento que mis zapatos son de Bárbara. Me viste la gente de Zira y chicas, aprovechar estos últimos meses de liquidación. El maquillaje es de la señora Ananzorena, como siempre marcando tendencia. Esta vez usó el mismo labial que Adele en la entrega de los Grammys, después pueden googlearlo. Me peinó Ceci para Silvina Hair Center. Y bueno, gente, todos ustedes ya saben que nos encontramos la semana que viene. Miércoles, 20 y 30 horas por Canal 12 de CCC. Hasta entonces, muy buena vida para todos ustedes. Y nos vemos la semana que viene porque Showbón marca la diferencia. ¡Suscríbete al canal!